Victoria, Valle Indicta, goles de los 9, que por primera vez marcan el mismo partido, Julián el primero, Lautaro el segundo, destello de calidad del genio de Lionel Messi, el balance es recontra positivo, por supuesto como título. En el medio, un rival incómodo que tuvo su momento para marcar goles, tuvo sus jugadas, Divo Martínez, colosal en el cabezazo de Eustaquio, y ajuste del entrenador que también explica la superioridad en el segundo tiempo. Esa línea de 5 con Otamendi, entre Romero, la figura del partido, y Lisandro Martínez, con Molina primero, luego Montiel, Acuña por la izquierda, finalmente Taira Fico. El ingreso de los Chelsea, primero incómodo, bien abierto en la zona de María, cuando tiene otras características, el ajuste, la corrección, con Alexis de 5, Tepol de 8, los Chelsea de 10, y arriba Messi, Julián primero, Messi y Lautaro después. Messi no estuvo tan fino para la definición, hubiera hecho un gol para cerrar el estadio, pero Cornelius se lo negó, y el arquero también crepó, negó situaciones claras, tanto de Leo como de Lautaro. En el segundo tiempo la Argentina fue muy superior, y por lo menos dos goles de distancia había, ante un rival que realmente se la va a poner muy incómoda, tanto a Chile como contra Perú. También para Escaloni es arrancar por primera vez una competición oficial con victoria. Creo que hay cosas positivas para destacar, algunas las hemos ya analizado, otras con el correr de los días merecerán más cobertura, pero creo que por la complejidad del rival, por el contexto del partido, una cancha en pésimo estado, y eso por supuesto conspiró, incluso contra definiciones de Argentina en mano a mano, la de Di María, lo contó Ibu Martínez, que no se guardó nada. También la cancha fue un factor para entender por qué algunas cosas al equipo argentino no le fluyeron. Aún así el balance es redondo, Argentina 2, Canadá 0, el próximo será contra Chile en New Jersey. Veremos qué hacen Chile y Perú en su respectivo estreno en esta Copa América, pero la verdad que nos vamos con muy buenas situaciones desde el Mercedes Benz Stadium aquí en Atlanta.